Bajo el lema gestos que cambiar el mundo, más de 200 empresas y ONG participan en este encuentro. Francisco Paniagua. A lo largo de 20 sesiones, durante dos jornadas impartidas por más de 60 ponentes internacionales expertos en la materia, Madrid se convierte en el epicentro europeo de voluntariado corporativo. En palabras de Juan Ángel Poyatos, fundador y CEO de la red Voluntare, se trata de enriquecerse del aprendizaje mutuo en el ámbito del voluntariado corporativo. Más de 15 años después del nacimiento de Voluntare, en Valencia, hoy es la mayor red de promoción del voluntariado corporativo de habla hispana y una de las mayores del mundo. En este congreso se pone de manifiesto que las alianzas y colaboraciones entre las entidades sociales, el sector privado y el público son el camino para multiplicar fuerzas y crear un mundo mejor y justo para todos.